En la pista de Iguarcocha, el piloto cuencano Javier Zúñiga una vez más demostró sus mejores cualidades al bordo de su KTM 890 centímetros cúbicos para ubicarse en lo más alto del podio en la categoría Naked 1 esto dentro del campeonato nacional de moto velocidad estuvimos presentes en la cuarta válida del campeonato ecuatoriano de velocidad realizado en la ciudad de Ibarra, en donde nos pudimos traer una vez más el primer lugar y estamos a una válida más de obtener el campeonato nacional de moto velocidad todo ha salido súper bien, agradeciendo como siempre a todas las personas que están detrás de que este triunfo se dé primero a mi team KTM, Fox Ray del Ecuador, tenemos también a Let's Racing, Tedasa y a Fitness Room que es en donde se realizan los entrenamientos cuando no se puede andar en la moto el moto velocista austral se exigió al máximo en cada una de las vueltas cumplidas es así que le sirvió para mejorar sus tiempos marcados a lo largo de la temporada que no me permitían el paso, me hicieron mucho taco en 5 o 6 vueltas pero gracias a Dios el físico es lo que me permitió adelantarme a ellos y pues bueno lograr un tiempo la mejor vuelta que tuve fue de 1.46 con 4 centésimas y eso es muy gratificante se ve que el trabajo que se hace fuera de la pista, en este caso en el gimnasio todo lo que tiene que ver con lo cardiovascular está trabajando, está funcionando y estos son los frutos que nos pudimos traer un resultado positivo una vez más para la ciudad de Cuenca y pues como siempre dicen, el cuencano siempre deja lo mejor en cada una de estas disciplinas de velocidad ahora Zúñiga se perfila para ser el campeón del torneo donde además ya planifica su intención de competir la siguiente temporada fuera del país si estamos muy contentos con lo que se pudo trabajar en Yahuarcocha seguiremos trabajando con miras igual, no es solamente este año ya estamos poniendo las miras en el año que viene para tratar de salir del país, irnos a Colombia, a México será a mediados de noviembre, ahí se conocerán a los monarcas de la temporada Andrés Muñoz, DeporTV ¡Gracias!